El día de hoy nos acompaña el doctor Rubén Medina y también nos acompaña la maestra Bárbara Baltazar, ella es subgerenta en desarrollo forestal comunitario. Ella será nuestra moderadora el día de hoy y también nos estará acompañando el ingeniero Abel Santos, él es gerente de desarrollo y transferencia de tecnología, quien nos estará apoyando también con algunas dudas que puedan surgir. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a la maestra Bárbara Baltazar, subgerenta en desarrollo forestal comunitario de la Comisión Nacional Forestal, para que nos platique un poco sobre el tema y nos presente al ponente del día de hoy. Muy buenos días, maestra Bárbara. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buenos días también a todas las personas que nos siguen en esta transmisión y que nos acompañan en estos temas que son de suma relevancia en el sector rural. Y pues bueno, también expresar nuestro agradecimiento al INIFAP por compartir con nosotros todos los conocimientos que se generan a partir de investigaciones que se realizan en el sector. Bueno, como ya lo mencionábamos, este webinar sobre apicultura y cambio climático tiene también una relevancia importantísima para nuestras actividades. En el webinar que tuvimos, en donde también nos estuvo acompañando el doctor Rubén Medina Hernández, surgieron una serie de preguntas referentes al tema de cambio climático y cómo la apicultura pues también tiene procesos de adaptación y en algunos casos o en muchos también procesos de mitigación. El día de hoy, el doctor Rubén Medina Hernández pues estará compartiéndonos la información y los resultados del trabajo e investigación que se hacen en este tema. ¿Podemos pasar a la reseña del doctor, por favor, para darle? Muy bien, el doctor Rubén Medina Hernández es licenciado en Biología por el Instituto Tecnológico de Concal en Yucatán. Cuenta con una maestría y doctorado en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán en México. El doctor Rubén, en su tesis doctoral, ha evaluado los efectos de las temperaturas asociadas con el calentamiento global en la actitud biológica de las abejas melíferas y las abejas nativas. Está interesado en estudiar cómo los factores ambientales influyen sobre los parámetros morfológicos y el comportamiento de las abejas neotropicales. Hasta el momento, él ha publicado siete artículos de nivel internacional, siempre enfocado en el estudio de las abejas. Actualmente es investigador del INIFAP en el campus que se localiza en Campeche, aquí en nuestro estado. Bueno, sin más, vamos a dar paso a la presentación del doctor Rubén Medina, quien nos hablará sobre la apicultura y el cambio climático. Gracias por la presentación, Bárbara, y qué gusto estar colaborando otra vez con el CONAFOR. Y bueno, esta vez vamos a hablar sobre la apicultura y el cambio climático. Esta es la segunda vez. Anteriormente tuve la oportunidad de platicar con ustedes sobre la meliponicultura en Yucatán. Y pues bueno, vamos a empezar con la presentación y voy a compartir mi pantalla. Por favor, hágame el favor de decirme si ya se está proyectando, si son tan amables. Listo, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Apicultura y cambio climático. Primero que nada hay que definir qué es el calentamiento global, el cambio climático, porque como pueden ver aquí, esta es una definición que encontré en internet, ¿no? Que dice que el cambio climático es el aumento en la temperatura media global de la atmósfera terrestre de los océanos. Pero pues esta es una definición errónea. Hay que saber diferenciar bien. Hay que, si no dominar, sí saber que hay tres conceptos básicos que están muy relacionados, pero que son diferentes, ¿no? Está el efecto hibernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Como les dije, son tres términos relacionados que están en el mismo contexto, pero que no deben ser tratados como sinónimos. Y es un error súper común en las, pues en los artículos de difusión, por así decirlo, sobre todo en internet, páginas que se dedican a estar haciendo difusión sobre estos aspectos. A veces utilizan de manera inconsistente estos tres términos. Entonces vamos a definirlos antes de profundizar un poquito más en la cuestión apícola. Vamos a empezar con el efecto hibernadero. El efecto hibernadero es un proceso natural que en principio no es malo. Al contrario, formó parte del proceso de terraformación. Es el proceso que dio origen a las cualidades que tiene este planeta para poder albergar vida y a una estabilidad climática, ¿no? Que permita tener las condiciones adecuadas. Y dio origen al clima que tenemos actualmente. ¿En qué consiste este efecto? Bueno, el sol emite radiación. Y esta radiación luego se convierte en calor que es reemitido hacia la atmósfera. Una parte de ese calor se reemite por este efecto de los gases, este efecto hibernadero que están acá. Y otra parte sale de nuevo hacia el espacio. Este calor que es reemitido hace que exista un proceso de calentamiento. Es lo que este efecto hibernadero causó que la temperatura de la Tierra sea adecuada, ¿no? En un principio hubo procesos geológicos como erupciones volcánicas o ya procesos bióticos como, por ejemplo, bacterias que producían ciertos gases o algas que fueron dando origen a estos gases hibernadero y originaron nuestra atmósfera actual y propiciaron este fenómeno que es el efecto hibernadero. Repito, es un fenómeno, digo, es un efecto sumamente importante para que nuestro planeta sea capaz de albergar vida, ¿no? Y se da de manera natural. Ahora, el calentamiento global no es nada más que el efecto hibernadero potenciado por la actividad humana. Y cambia un poco en el sentido de que los gases son distintos. Por ejemplo, ahora tendemos más a que se esté emitiendo el dióxido de carbono porque es un gas que ocurre por proceso de combustión. Por ejemplo, de los vehículos, de la industria, también tenemos más metano, también tenemos clorofluorocarbonos que son gases producidos por la industria y que no estaban de manera natural en la atmósfera. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos más gases de efecto hibernadero. Por tanto, el calor remitido por la atmósfera de regreso hacia la Tierra es mayor y es menor la cantidad de calor que escapa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir calentando cada vez más el planeta. Y aquí la diferencia, pues, es el factor antropogénico. Claro que estos modelos son modelos para difusión muy, podríamos decirle, simplificados. Pero la intención es que ustedes entiendan la diferencia entre estos dos términos, el efecto hibernadero, que es el natural y el calentamiento global. Y ahora viene el tercer término, que es el de cambio climático, que también otros autores lo pueden encontrar como desajuste climático también. Este tiene que ver ya con la cuestión de los factores que afecta el calentamiento global, ¿no? Hay forzantes externos, que son los cambios en la radiación, cambios en la órbita de la Tierra, las placas tectónicas. Entonces, normalmente estos cambios ocurren en tiempo geológico. En este caso, el forzante interno es el que está repercutiendo más en el desajuste del sistema, podríamos decirle. En este caso es el de la biosfera, porque nosotros como seres humanos, pues, somos parte de la biosfera. Somos un organismo que está teniendo ciertas actividades que están repercutiendo en la atmósfera, en la hidrosfera, en la criósfera. Y eso, al final de cuentas, va a causar un desajuste en todo, ¿no? Y va a hacer, pues, cambios en la atmósfera, cambios en la biosfera, como me refiero a otros organismos, además del humano. Ah, bueno, perdón, vamos a definir biosfera. Se refiere a todos los organismos de la Tierra. La atmósfera, pues, son los gases que hay alrededor de la Tierra. La criósfera hace referencia a lo que viene siendo agua congelada en el planeta. La hidrósfera es lo que es el agua que hay en el planeta líquida. Y la litósfera, que es la superficie suele de la Tierra, por así decirlo, son esos términos que ven allá. Entonces, el cambio climático es las modificaciones que hay entre estos eslabones, por así decirlo. Ahora, este vórtice polar, no sé si se acuerdan, hace poquito que hubo muchos problemas en el norte de la República Americana y en el que viene siendo el sur de los Estados Unidos, porque hubo un invierno atípico, en el sentido que bajaron mucho las temperaturas en lugares donde usualmente no ocurre. Esto es un efecto del cambio climático, que a su vez es un efecto del calentamiento global, aunque podría parecer irónico. ¿Qué es lo que pasa? Que las zonas polares se están calentando y hay un efecto ahí de que las corrientes de chorro se debilitan. Esto, pues ya son cuestiones de climatología, pero lo que quiero que se figuren acá, en este pequeño modelo que publicó la revista Forbes, es de que el calentamiento global, aunque parece irónico, puede causar este tipo de fenómenos donde baja la temperatura. Porque como les dije, esto es como, como les podría explicar, como cuando pones fichas de dominio, va cayendo uno y va empujando otro. Entonces, el cambio climático no solo va a causar que haya mayor temperatura en algunas zonas, va a causar también otros cambios como lluvias atípicas, va a causar cambios como sequías. Esto es lo que quiero que entiendan estos tres conceptos. Efecto hibernadero, calentamiento global y cambio climático. Ahorita que ya tenemos definidos estos efectos y podemos ver que el cambio climático no solo está afectando cuestiones de temperaturas y también de precipitación, y también temperaturas bajas. Entonces, vamos a meternos un poquito ya más en la asociación, ¿no? De qué ocurre con las corrupciones productivas, ¿no? Aquí vemos este diagrama de Iberdrola, de los efectos socioeconómicos. Este me gustó porque lo resume bastante bien. Dice, el primero son las costes de las adaptaciones de zonas costeras, por eso la subida de los limeles del mar. Bueno, en esta presentación no vamos a hablar, por ejemplo, del cambio más drástico, ¿no? Que se prevé que cuando se derritan los casquetes polares, pues, por ejemplo, la península va a desaparecer porque va a inundarse. Ese cambio tan drástico no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a... Porque obviamente, pues, vas a perder una extensión de tierra, pero lo que va a pasar a mediano plazo, vamos a decirlo así, es que va a empezar a... el mar se va a... la costa va a empezar a se ver afectada y eso va a causar posiblemente migraciones. Y, o si no, va a tener... va a tener costes de adaptación, ¿no? Poner diques o ese tipo de cosas. También va a haber una pérdida de... de capacidad de trabajo, pues, por el calor, obviamente, es más difícil trabajar cuando las condiciones son adversas, conflictos bélicos por agua, el agua va a ser más difícil de acceso. Pero, por ejemplo, en la cuestión de la apícola y de productividad, pues, lo que nos interesa es el disteso de la productividad de las cosechas, también podríamos incluir a la apicultura en ese aspecto. Y, por tanto, el siguiente punto, que sería la subida de precios de alimentos, pues, también sería una consecuencia del descenso de la productividad, ¿no? Vamos a poquito a hablar de precipitación y ya nos metemos a lo de la apicultura, porque esto ya lo vivimos hace poquito. Sobre todo, puede ser énfasis en la península de Yucatán, o sea, la apicultura tropical, porque es en la región donde tengo más experiencia y donde se han hecho algunos estudios al respecto, donde hemos visto ya consecuencias de esta cuestión de las precipitaciones. Lo que van acá son dos mapas de 50 años cada uno, y se pueden ver los patrones de lluvias y zonas secas del mundo. Y como pueden ver, en los últimos 50 años hay más lluvias. Por ejemplo, pueden ver aquí las zonas azules, hay que decir, comparado con los de la izquierda, llueve más, pero hay zonas donde hay más sequías. Entonces, unas zonas están quedando muy secas y otras están quedando muy húmedas, por así decirlo. Este es otro efecto del cambio climático. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos lluvias atípicas, demasiada lluvia en periodos cortos de tiempo, como tuvimos en la experiencia aquí en la península con las tormentas tropicales, esta de, ¿qué era Delta? Si no me equivoco, no recuerdo los nombres, pero sí, lo que sí recordamos todos es que ocasionó graves pérdidas e inundaciones, incluso inundaciones dentro de la ciudad de Mérida, que no es algo común que en Mérida se inunden, pero sí tuvimos inundaciones de razonamientos completos. Y en cuestión de apicultura, la zona de los chenes fue sumamente afectada por estas inundaciones y se perdieron una gran cantidad de colmenas. Lo que estamos viendo en esta pantalla son las diferentes maneras de medios de comunicación que publicaron este fenómeno que ocurrió, colmenas que quedaron bajo el agua. Y se piensa que alrededor de 50 mil colmenas se perdieron por cuestiones de inundaciones. Entonces la cuestión es de que este tipo de fenómenos de lluvias atípicas vamos a tener de manera un poco más constante, más constante, con mayor frecuencia debido al cambio climático. Ahora, lo difícil en cuanto a la apicultura en este aspecto en particular es de que no hay mucho que podamos hacer más de que establecer un papiario en un sitio que no sea inundable o establecerlo que tenga un suelo que drene de manera adecuada. En el caso de algunos productores que estaban en la región de los Peténes e Incapeche, pues es una zona inundable que normalmente no cada año se llega a inundar, pero la posibilidad de inundación es más latente que en otras. Entonces ahí no hay mucho que se pueda hacer en ese aspecto para mitigarlo en cuestión de apicultura. He visto por ahí fotos de algunos productores que en las bases les tienen adaptado como tambos, como tambores, y el chiste de eso es cuando se inunde, pues floten, ¿no? Y esto podría ser una solución relativa, pero en la península no tanto porque las bases necesitamos que tengan agua, porque las hormigas son una plaga importante que puede acabar con las colmenas. Si tienes esos tambos no puedes poner la protección contra las hormigas. Me hubiera gustado mostrarles la imagen de este tipo de bases, pero ya no la volví a encontrar. La vi en un grupo de apicultura en las redes sociales y ya no lo volví a topar. Otro efecto del cambio climático, ahí sí ya enfocado a calor, son las olas de calor. Aquí estamos viendo tres panoramas distintos de un modelo que hizo un autor con un grupo de investigadores. El autor se llama Mora, si no me equivoco. Y lo que estamos viendo son días con temperaturas de olas de calor. Para desarrollar estos modelos, se usaron otros 20 modelos y se usaron particularmente datos de olas de calor en la que hubo decesos de personas, ¿no? Para determinar qué tipos de días de ola de calor son los más letales, por así decirlo. Y hay una página de internet que les puedo compartir luego donde tú puedes poner cualquier región del mundo y te va a salir y te va a arrojar los pronósticos de días de ola de calor con estos tres parámetros. El primero es de que hubo una muy buena mitigación por las políticas gubernamentales y se ha logrado mitigar muy bien. El segundo modelo, o sea, el segundo pronóstico es que la mitigación no fue mucha. Y el tercer modelo es que de plano no hubo políticas de mitigación del cambio climático y todo sigue así como está. Y estos son pronósticos para el 2075 y lo que podemos ver, por ejemplo, en el de que hubo una mitigación fuerte es que estos datos son para México. Podría comentarles. Es que tendríamos 129 días considerados de ola de calor. En el de que se mitigó término medio teníamos 182 días. Y en el que no se hizo nada teníamos 233 días de ola de calor. ¿Qué quiere decir días de ola de calor? Días donde hay una alta humedad y alta temperatura. Y podemos tener... Y que son normalmente más de dos días que superan estas temperaturas, ¿no? Que van alrededor después de los 35 grados y con una humedad aproximadamente relativa a partir de los 70%. Y como podemos ver en este mapa, ¿dónde van a ocurrir con mayor frecuencia estas olas de calor? Según los pronósticos de estos modelos, pues en la península de Yucatán principalmente y el sureste de la República Mexicana, que es donde se concentra la mayor actividad apícola. Eso es lo relevante. Ahora bien, vamos a hablar ya... Hablar de... Aquí las abejas y los epicultores sí podemos incidir de cierta manera para mitigar esto. Las abejas tienen una serie de estrategias de termorregulación para poder, de nuevo, les reitero, mitigar estos efectos del calor, ¿no? Y vamos a ver qué estrategias tienen. Para empezar, vamos a definir que hay dos tipos de organismos en cuanto a la termorregulación. Los endotermos, como nosotros mamíferos, que nosotros mantenemos nuestra temperatura estable a 36 grados aproximadamente, independientemente si afuera está a 26 grados, está a 35 grados, está a menos 10 grados. Siempre nuestro cuerpo va a tener... va a hacer un esfuerzo por mantenerse a 36 grados aproximadamente, ¿no? un poco más, poco menos. Y están los endotermos, que son organismos que dependen de la temperatura ambiental para su temperatura corporal. Ahí están los insectos. Pero hay unas excepciones y esas excepciones en cuanto a los insectos que recae en las abejas. Este es un insecto totalmente endotermo que tenemos es un saltamonte y una langosta que es incapaz de termorregular y del otro lado derecho tenemos un bombus que es una abejita. Estas abejas pueden termorregular y mantener la temperatura de su cuerpo a una temperatura superior estable a la del ambiente. Esto lo hacen vibrando los músculos que usan para volar pero sin que muevan las alas, solo vibran y de esa manera se calientan. En este caso esta es una abeja pues no es una abeja melífera pero la abeja melífera también es capaz de hacer esto y lo hace de mejor es más eficiente en el sentido que pueden calentar la colmena completa en colectividad. Esto lo hacen porque las crías las huevos los pupas y las larvas lo que llamamos cría normalmente los apicultores necesitan una temperatura estable para desarrollarse de manera adecuada. Entonces las abejas de la miel invierten mucha de su energía en mantener las temperaturas estables dentro de las colmenas. La temperatura de la colmena oscila entre 33 36 grados que es muy estable sobre todo para un insecto esto es remarcable en realidad pero también hay otras estrategias además de la vibración una es aquí en este caso en particular es un meliponino no es una abeja de la miel pero lo que quiero que vean es una estrategia de termorregulación pasiva que quiere decir que aquí lo que buscaron fue un lugar totalmente aislado que tiene es un tronco que tenía 14 centímetros de ancho entre la cavidad y el exterior que mantenía aislada la colmena la abeja de la miel también busca sitios donde anidar que estén aislados del clima es una manera de mantener la temperatura de manera pasiva ahora cuando hace frío tenemos otra estrategia que lo que pasa es que se forma en este clúster de abejas en el interior tenemos lo que son la cría y tenemos a la reina y las abejas se forman en esta bola que va a mantener caliente esto ocurre sobre todo en zonas templadas donde tenemos un invierno un invierno real como aquí en la zona tropical no lo tenemos donde si hay temperaturas bajo cero y se forman así para mantener la supervivencia de la colmena este sí es un modelo de cómo es el interior de este clúster tenemos abejas que vibran como les había comentado que hacen que son las que están aquí en la zona intermedia tenemos un núcleo donde está la reina tenemos abejas abanicando que esas dispersan el calor dentro del núcleo y tenemos un manto que viene siendo como un caparazón como un escudo protector de las abejas que están más expuestas al frío y que muchas veces terminan muriendo por esta exposición y forman una cubierta de esta zona así es como esta es la estrategia que las abejas de la miel ocupan en cuestiones climáticas adversas de frío como ocurrió en la parte que vimos del vórtice polar pues las abejas van a estar más expuestas a este tipo de frío y van a pasar más tiempo en esta situación en esta situación las abejas dependen necesariamente de las reservas de miel y polen que han acumulado durante los meses de abundancia que quiere decir que el apicultor va a tener que ir y estar gastando más en alimentarlas y hay más posibilidades de que incluso por el frío se llegue a perder una colomena o baje demasiado la temperatura al punto de que pues se pueda incluso perder que llegue pase demasiado tiempo en estas condiciones que es una inversión de energía otra otra cuestión que ocupan las abejas para el frío es propulizar las piqueras para evitar que entre el aire frío y propulizan también las tapas por eso para la cosecha propóleo se recomienda que se haga cuando hay clima frío al menos aquí en la pibusa sea relativamente frío porque es cuando ocupan más propóleo y es cuando mejor se cosecha entonces esto lo hacen para aislarse del frío ahora tenemos para el calor tenemos este otro comportamiento que es la ventilación que se paran frente a la piquera y lo que hacen es aletear para que saquen el aire caliente y metan el aire fresco este es un comportamiento que se ve muy frecuentemente por ejemplo aquí en la península de Yucatán durante los meses de verano y primavera donde tenemos mucho calor entonces siempre están ahí abanicando entonces el calor al final de cuentas imagínense cuánta energía están invirtiendo esas abejas en tan solo mantener la colmena con condiciones adecuadas de temperatura ¿no? aquí lo que vemos es este comportamiento pero a través de una comparativa de un aire acondicionado ¿no? ¿qué es lo que hace el aire acondicionado? saca aire caliente y mete aire fresco y vemos aquí en la imagen derecha como una imagen térmica como esto la colmena es capaz de hacer esto ¿no? del lado derecho que vemos aquí está saliendo el aire fresco y del lado izquierdo está saliendo el aire caliente aquí podemos ver el diagrama de cómo es que ocurre entonces esta es una otra esa es otra estrategia que tienen las abejas que en colectividad mantiene la temperatura de la colmena también son capaces de evaporar agua en el interior de la colmena y lo que va a pasar es que va a pasar el aire caliente a través de las gotas de agua y va a tener este efecto de un enfriador con agua ¿no? tenemos acá la analogía que nos muestra este autor Yarimi entonces pasa el aire caliente a través de las gotas de agua y sale el aire fresco usualmente este tipo de actividad de termorregulación lo hacen cerca de las de las celdas superculadas ¿no? donde están las pupas y por último cuando se sobrepasa la temperatura es demasiado alta y la humedad también y ya no pueden seguir termorregulando lo que hacen es salir sale la población completamente pero obviamente las pupas larvas y huevos quedan expuestas a a las altas temperaturas y seguramente que hay un efecto de del estrés térmico durante el desarrollo entonces lo vamos a ver esto pasa cuando hay mucha humedad porque por ejemplo aquí veíamos que la la el enfriamiento del aire depende de la evaporación del agua pero si la atmósfera dentro de la colmea está sobresaturada de humedad ya no va a poder evaporar más agua entonces ese es cuando la temperatura es muy alta con mucha humedad se rompe esta esta estrategia de termorregulación entonces hay un punto que obviamente no es siempre es cuando la temperatura en verdad es muy alta y la humedad también que ya no pueden termorregular y emergen este fenómeno de que se forman estas barbas durante las horas calurosas del día lo podemos ver en mayo y abril en la península de Yucatán en alrededor de las 2-3 de la tarde se puede llegar a observar ahora ahora lo que estamos viendo acá es en qué punto ocurre este tipo de fenómeno ¿no? qué ocurre en la colmena cuando se rompe esta termorregulación en cuanto a temperatura y aquí lo que hicimos fue grabar esto fue parte de mi tesis que desarrollé en la Universidad Autónoma de Yucatán grabamos las temperaturas del interior de la colmena cuando estaban ejerciendo un efecto las olas de calor lo que vemos aquí en rojo es la temperatura ambiental y vemos que durante el día llega a alcanzar hasta los 45 grados casi y durante la noche llega a alcanzar hasta los 23 22 grados y así va bajando ¿no? las fluctuaciones de temperatura y lo que vemos viendo acá las líneas verdes y amarillas son las temperaturas interiores de dos colmenas la verde era una colmena bien poblada y la amarilla era una cámara de cría que no estaba tan bien poblada tenía menor población que la verde que era una colmena doble estaba bien poblada y vemos que la colmena que no está tan poblada que la línea amarilla la temperatura alcanza hasta los 37 grados 38 grados ya rompió la termorregulación que normalmente llega hasta los 35 36 y aquí aquí en la parte de abajo tenemos un acercamiento de un día solamente un día y vemos que cuando la temperatura llega a los 44 grados aproximadamente en la colmena de la línea amarilla llega casi a los 38 grados y es una temperatura muy alta equivale a que tengan por ejemplo en la colmena podríamos llamarla así que tiene una fiebre por así decirlo esas temperaturas estresantes pues van a afectar de alguna manera sobre todo a las larvas y a las pupas que ya vimos que las adultas pues salen pero vemos que la verde llega a los 36 grados que todavía es una temperatura aceptable no es una temperatura que se considera estresante en el contexto de las temperaturas naturales de las abejas milíferas entonces la población la cantidad de población de colmena es un factor relevante para que resistan mejor estos efectos de las olas de calor y a raíz de pues de lo que es el cambio climático se han estado haciendo diferentes investigaciones al respecto de que lo que les decía cuál sería el efecto de las temperaturas estresantes yo he tenido la oportunidad de colaborar en dos de estas investigaciones junto con la Universidad Autónoma de Yucatán una de esas publicaciones ya se publicó cuando yo ya era parte del INIFAP actualmente estamos trabajando en la tercera publicación que ya vamos a ver qué vamos a afectar estas temperaturas pero ya parámetros reproductivos como la calidad del esperma o la oposición de las reinas estamos trabajando pero también hay otras publicaciones que ya son de otros países por ejemplo publicaciones que se han hecho en Epidology en el Journal of Thermal Biology cuáles serían cuestiones como inmunocompetencia cuestiones como cómo afecta esto a la estabilidad en el desarrollo a la edad de forrajeo la longevidad y pues les reitero que yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis en este aspecto ya estamos trabajando en una tercera publicación ya en colaboración INIFAP Wadi y la Universidad de Halle en Alemania y debería publicarse a finales de este año ¿no? y vamos a ver un poquito sin profundizar tanto por la cuestión del tiempo qué se sabe qué esta cantidad de publicaciones nuevas que han surgido o sea son publicaciones de 2017 2020 2019 es un tema muy trendy en este momento y vamos a hablar qué se ha encontrado ¿no? para empezar este que estamos viendo acá del lado derecho es una curva de supervivencia se compararon 1250 abejas aproximadamente de cada tratamiento total de 2500 abejas marcadas en las que se evaluaron diariamente abejas que fueron estresadas por calor cuando eran pupas y abejas que no estuvieron estresadas y se vio que sí hubo una diferencia que las abejas que desarrollaron estresadas por calor viven un día menos eso es importante porque es significativo parece poco pero ya es significativo claro que si lo comparamos con una enfermedad por ejemplo si me ocurre nocema nocema reduce la longevidad hasta 14 casi 15 días entonces no es tanto como una enfermedad pero está la posibilidad de que el hecho que hayamos usado abejas africanistas para esta comparación haya hecho que sea menos el efecto quizás hubiéramos usado una abeja europea a lo mejor el efecto sería más drástico ese sería el siguiente paso ya sería una comparación entre razas ahora donde si hubo un efecto que se puede considerar más drástico fue cuando se comparó abejas estresadas por calor con abejas no estresadas por calor que es la parte de las curvas de supervivencia de la derecha y que pasó que las infectamos con un hongo entomopatógeno que es metarrisium y vemos que las estresadas por calor mueren a los ocho días mientras estresadas por calor e infectadas mientras las que no estaban estresadas por calor e infectadas todavía estaban vivas el 50% a los ocho días esto es bastante drástico y se veó que si hubo un efecto en parámetros que tienen que ver con la inmunocompetencia claro que esto fue en laboratorio habría que ver que ocurre en condiciones naturales no siempre no hay que dar la revista siempre en cuestiones de laboratorio hay diferencias aquí fueron abejas que estaban en cajas están en condiciones de laboratorio también vimos que hubo cambios en la edad del forrajeo tienden a forrajear más jóvenes que quiere decir una abeja que forrajea más joven tiende a morir más joven y en otras investigaciones también se ha visto que hay un efecto antagónico entre proteínas de heat shock proteínas de choque térmico con otras proteínas que tienen características en contra de patógenos también se ha afectado componentes como la vitilogenina que es un componente químico que se produce al interior de las abejas que afecta tanto el forrajeo que afecta la producción de jalearral por ejemplo ha habido efectos en la simetría que es importante en cuestiones de por ejemplo los zánganos se ha visto que los zánganos más simétricos son más exitosos durante el apareamiento con los vuelos nupciales que los asimétricos entonces si el efecto del calor está afectando la simetría pues van a ser zánganos menos exitosos también se ha visto que reduce el tamaño este sí se ha probado en condiciones naturales también un artículo que tuvimos la posibilidad de colaborar se ha visto que son más pequeñas una abeja más pequeña reduce la distancia de forrajeo y también vive más entonces podemos decir que si hay un efecto negativo por las olas de calor ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos mitigarla? pues unos dirían que poniendo sombra ¿no? que haya más sombra en los arterios pero esto podría ser un poco contraproducente porque la sombra también puede causar sobre todo en las zonas tropicales que se mantenga más la humedad y la humedad no necesariamente es muy buena en las colmenas porque puede propiciar por ejemplo que haya más escarabajo entonces sería adecuado que haya un término medio entre sombra por ejemplo y para la temporada de lluvias por ejemplo hablando del contexto de especulatura tropical si se poden los árboles para que no haya tanta humedad pero en realidad lo mejor que podemos hacer para mitigar el efecto es mantener nuestras colmenas bien nutridas sobre todo en las temporadas de crisis tenemos que tenemos que darles agua porque como ya vimos en las estrategias de termorregulación las abejas ocupan agua y aquí también la necesitan como parte de la nutrición que muchos apicultores no tenemos en cuenta el agua como un factor de nutrición muchas veces por ejemplo aquí en la península tienen agua en las piletas para evitar lo que les comentaba de las hormigas pero no tienen puesto una agua fresca para que la abeja se nutra de esta agua que tome agua y también la utilice para la termorregulación lo ideal es tener agua fresca aquí tenemos un ejemplo de como tienen estas plantitas estas plantitas evitan número uno que se evapore número dos le da una zona de aterrizaje a la abeja donde puede tomar el agua con seguridad e incluso esta pileta en particular me gustaba porque incluso tenía gupis y estos gupis evitaban no eran peces grandes que pueden comerse las frescas pero sí eran peces del tamaño suficiente que se comían las larvas de mosquitos entonces aquí tenías una fuente de agua sumamente buena que se mantenía fresca y era parte de este desengranaje que es la nutrición otro factor importante pues es el azúcar cuando no hay entrada de néctar hay que proporcionarles azúcar podemos ver aquí los alimentadores que en este caso tienen pues alimentadores externos y también tenemos que darles proteínas pero cuando no hay floración pues no hay no hay polen y para que se mantenga la población se necesita proteína para que la reina esté produciendo pues huevos y las nodrizas tengan producción de jalea real para alimentar de manera adecuada las larvas y se le debe adicionar pues una torta proteica esto va a hacer que nuestra población se mantenga fuerte como la imagen del lado derecho y si se mantiene fuerte vamos a repasar esta tabla si se mantiene fuerte pues que vemos que son mejor su capacidad de mantener las temperaturas adecuadas y no que no sean estresantes para los estados maduros es mejor y de esta manera estamos mitigando este efecto con un manejo ¿no? otra característica que podemos también hacer los apicultores para mitigar este efecto es el manejo del espacio si tienes una población pequeña no le vas a dar una caja completa porque va a ser más difícil para la abeja mantener la termorregulación es como dicen por ahí una casa grande es más difícil de mantener que una casa pequeña entonces tú debes darle el espacio adecuado a tus abejas un espacio si es una colmena pequeña pues le vas a dar una cámara de cría o vas a controlar el espacio a través de esos bastidores que se paran el espacio vacío ¿no? incluso en temperaturas bajas también afecta mucho porque temperaturas bajas tienen el efecto contrario se va a enfriar más la colmena y va a propiciar por ejemplo enfermedades como la cría de cal ¿no? que es un hongo que se beneficia a la temperatura baja y la humedad entonces el manejo del espacio también es otra manera de mitigar cuando hay estas olas de calor ¿no? particularmente en los climas tropicales otra cuestión importante lo que le comentaba que nosotros hicimos este estudio en el caso donde tuvimos la oportunidad de colaborar con abejas africanizadas que hubo una diferencia de un día a lo mejor podría ser más la diferencia a lo mejor si usáramos una carniola por ejemplo a lo mejor sobrevive menos y tendríamos dos o tres días quien sabe es una hipótesis que habría que probar pero es algo que si se ha hecho con otras razas por ejemplo si se han comparado carniolas con ligústica y se ha visto que la ligústica funciona mejor en climas más cálidos se ha visto que la geménica que es una abeja una raza de abejas que se encuentra en Medio Oriente aguanta más que la cárnica que es la carriona porque es una abeja que está mejor adaptada a los climas de zonas semidesérticas ahora la abeja africanizada es una abeja que proviene de Apis mellifra escutelata que es una subespecie que viene de zonas subtropicales de África y probablemente estos genes que tiene de este proceso evolutivo que tuvo en zonas tropicales se le hayan pasado a las africanizadas y por eso es que resiste mejor las situaciones de calor comparada con otras subespecies otro efecto que puede tener el cambio climático es la disrupción de la planta abeja les voy a dar un ejemplo por ejemplo con la Hypnopoeum floribundum que es el silche que es una planta de la cual proviene una miel muy muy buena con sus características organolépticas y de humedad que es como que la miel top la miel de silche en la península de Yucatán esta planta la floración para que la floración ocurra y produzca suficiente néctar de manera adecuada necesita ciertas características climáticas número uno que haya mucha lluvia número dos que se estrese que hay un estrés hídrico entonces va a ocurrir la floración y va a producir el néctar y que durante esta floración no llueva porque si llueve en floración se va a interrumpir se van a marchitar las flores y se pierde o si no hay una muy buena lluvia antes de la floración va a florecer pero va a producir poco néctar entonces es una floración muy característica como pueden ver aquí en esta gráfica cuando ocurren las lluvias que estamos viendo acá en la línea es cuando no hay floración y cuando es las temporadas de estrés hídrico que es cuando la precipitación está baja es cuando tenemos la floración estamos viendo aquí entonces puede haber tantas floraciones como se cumpla esta característica climática a veces no se cumple una vez nada se cumple una vez a veces no se cumple nunca ¿qué está pasando? que el sisiche es una planta que crece en zonas de vegetación secundaria principalmente acauales donde ha habido una deforestación y está volviendo a crecer las plantas entonces hay zonas muy grandes que tenemos muy poca diversidad y la flora dominante son sisiches y en estas zonas como el clima es irregular ya no se está cumpliendo esto y han pasado dos o tres años que no hay floraciones y en zonas donde sí ocurre pues sí tienen esto pero en zonas que de plano no porque de repente está la floración y queda una lluvia cuando no debía haber llovido que usualmente no ocurría y esto lo he visto cuando he tenido la oportunidad de platicar con los apicultores ya antiguos que ya son venerables ancianos que ya llevan más de 50 años en la actividad ellos te dicen que cuando eran jóvenes ellos sabían podrían predecir simplemente por los meses que ya va a empezar la floración y hoy día ya no puedes predecir cuándo va a ocurrir la floración o si va a ocurrir y si tienes y si tu apiario está en estas zonas donde predomina una sola especie pues estás dependiendo de que esa sola especie tenga las características adecuadas para que florezca si no ocurre pues te quedas sin producción y esos señores pues te lo platiquen ellos han notado cómo ha ocurrido estos cambios de clima y cómo las floraciones son totalmente en algunas zonas irregulares y ahora es un volado por así decirlo ¿qué podemos hacer para mitigar este efecto? pues lo que podemos hacer es reforestar y tenemos que apoyarnos con especialistas por ejemplo botánicos que conozcan qué especies floran con ciertas características y qué especies nativas porque no vamos a estar reforestando con plantas de otros lados porque podríamos causar una invasión de otras plantas y competencia con nuestras floras nativas entonces lo que estamos viendo acá en la gráfica de la izquierda es cómo mientras cómo se dan las floraciones estas rayas son las especies que están floreciendo y en qué época están floreciendo vemos que en mayo y junio hay mayor diversidad de plantas floreciendo pero esto está en función de lluvias y secas lo que se puede hacer es reforestar también con especies que florezcan con otras características climáticas aumentar la diversidad para tratar de mitigar esta esta disrupción que hay entre la floración y las abejas porque al final de cuentas ¿qué va a pasar si no florezca? pues no solo no va a haber cosecha sino que tú como apicultor vas a tener que estar invirtiendo más estarle adicionando pues alimentación sustitutos ¿no? por ejemplo de polen o estás poniéndole jarabe de azúcar o fructosa ¿no? como vimos para mantener las poblaciones de tabejas pues bastante fuertes otra otro efecto que puede tener el cambio climático va en referencia a las plagas enfermedades depredadores que pueden aumentar su distribución o su incidencia hay enfermedades y plagas por ejemplo en este caso tenemos a barroa destructor y la nocema que están prácticamente ya difundidas a nivel global pero hay otras que no tanto que pueden ser afectadas por el cambio climático por ejemplo a tina tumida que es el pequeño escarabajo de la colmena una de las factores limitantes para su distribución este escarabajito una de las limitantes que tiene es el clima frío porque es un escarabajo que viene de zonas subtropicales africanas llegó en embarques a América embarques de fruta se cree y ha incrementado su distribución hasta llegar a un límite ¿qué es lo que lo limita? pues las temperaturas bajas si se incrementan las temperaturas pues se va a incrementar su distribución y también hay otro otro ejemplo que podría pasar esperemos que no pero hay investigadores que están viendo como este parásito que tenemos acá que es otro ácaro que es el tropilae labs que es un ácaro asiático que tiene una distribución muy limitada que prácticamente está limitada al sudeste asiático en Singapur Malasia y partes de Papua Nueva Guinea pero se cree que si el cambio climático propicia podría propiciar el movimiento de colmenas entre diferentes partes y se teme que en algún punto este parásito pudiera incrementar su rango de distribución por culpa del cambio climático esos son dos ejemplos en realidad podría incluso aparecer alguna plaga nueva por ahí que no estoy diciendo que vaya a pasar pero existe la posibilidad de no si todos esos cambios ambientales como ya vimos cambian la biosfera y pueden incluso en los humanos no pueden modificar la incidencia de diferentes enfermedades otro factor que va a afectar la apicultura pues es la africanización ya lo habíamos mencionado anteriormente pero te vamos a definir bien la africanización la africanización es una hibridación que hubo entre dos subespecies o tres subespecies de abejas apis melifera escutelata que es una abeja africanizada digo abeja africana perdón es una abeja que viene de África que hibridó con apis melifera melifera que es la abeja de la miel europea y particularmente de Alemania y la apis melifera legústica que es la italiana hubo una hibridación ahí y apareció la apis melifera africanizada esto ocurrió en Brasil en el 57 porque un científico quería mejorar la producción de miel y llevó unos enjambres ahí de unas reinas de África las llevó a Brasil y se escaparon algunos enjambres y poco a poco empezó a ocurrir este fenómeno de hibridación y llegó a México alrededor del 86 y llegó a Estados Unidos alrededor del 92 entonces actualmente estamos viviendo con abejas africanizadas sobre todo en la península hay altos índices de africanización y lo típico es que los productores tradicionales el día de hoy pues estemos trabajando con abejas africanizadas sin embargo como puedes ver el mapa de Estados Unidos el mapa que vemos al centro este GIF es como se fue dispersando la abeja africanizada a lo largo de las décadas por pues por América el mapa de la izquierda es la distribución natural de la abeja africana apis melifra escutelata del cual proviene esta hibridación y el mapa que vemos el lado derecho es el mapa de Estados Unidos la distribución actual de la africanización ¿en qué zonas de Estados Unidos se cumplen las características climáticas para que la abeja africanizada se pueda establecer? obviamente el limitante es el clima el clima frío la abeja africanizada tenemos la hipótesis que que es mejor en trabaja mejor y resiste mejor las temperaturas altas pero al contrario de la europea es susceptible a las temperaturas bajas no termorregula bien en condiciones de climas fríos o en el invierno específicamente y eso limita su distribución y ¿qué va a pasar? que en un futuro si sigue la temperatura aumentando va a haber zonas que van a tener mejores características climáticas para que se pueda establecer la abeja africanizada claro que también hay zonas por ejemplo desérticas que van a ser aún más secas donde ya no va a poder tener acceso a agua a la abeja y pues ahí ya no van a poder establecerse pero sí va a haber cambios en su distribución que eso es lo importante y obviamente los apicultores de estas zonas donde no había africanizadas van a tener que adaptarse a ello y básicamente ese sería uno de los serían los factores que podrían afectar ¿no? el cambio climático en en la apicultura y vimos un poquito de cómo se se podría mitigar en este caso es muy difícil hablar de de cómo mitigar o sea se ha visto con el paso de las décadas que el control de la africanización a través de de la genética es lo mejor que puedes hacer ¿no? por ejemplo que tú mismo tapiario vayas a controlar tu propia genética sin que dejen de ser africanizada al final de cuentas es muy difícil se ha visto se trató de evitar este esta dispersión ¿no? a través de trampas y se ha visto que es básicamente imposible limitar el avance por medios artificiales no vamos a tratar de capturar etc uno lo que tiene que hacer para mitigar esto pues es por ejemplo en el caso de la africanización la defensividad ¿no? tú vas controlando la genética de tu apiario vas viendo que colmenas producen más o que colmenas son menos agresivas y vas usando esas crías para producir tus reglas sin que dejen de ser africanizadas prácticamente aquí dependemos del clima para que no para que limite esta dispersión ¿no? en el caso de los apicultores ya del norte y bueno pues sería esto pues un breve pues plática de lo de lo que se espera ¿no? cómo se podría ver afectada la apicultura y les agradezco su atención y aquí tenemos un poquito de literatura en caso de que quieran pues profundizar en estos temas les agradezco muchas gracias doctor Rubén por la excelente presentación y pues por llevarnos sobre muy de la mano sobre temas que pues justamente como como al inicio de la presentación ¿no? o sea identificar que tenemos diferencias en los conceptos ¿no? no confundir lo que es efecto invernadero con calentamiento global y cambio climático ¿no? creo que esos son son este puntos clave que van a estar día a día en la en el lenguaje de aquí para adelante por todo el tema que tiene que ver con con los efectos del cambio climático ¿no? y sobre todo particularmente en este tema de la apicultura ¿no? y lo que usted nos precisa muy bien ¿no? el descenso en la productividad de esta actividad y sobre todo en la importancia de tomar acciones para la mitigación ¿no? eh sorprenderte el tema de poder identificar cuál es la capacidad de las abejas para esta termorregulación ¿no? y cómo pues cada cada apicultor tendrá que tomar en el cotidiano pues varias actividades ¿no? me llama la atención y me me parece interesante todo lo que usted nos expone sobre el tema del manejo del espacio ¿no? estas esta incorporación de razas o subespecies que van a ser tolerantes al calor ¿no? creo que otra de las acciones importantes que resalta es el tema de reforestación con con plantas nativas ¿no? y cómo aumentar la diversificación de la floración pues justamente para que esta actividad productiva pues mantenga ese ese nivel ¿no? ante los efectos del cambio climático ¿no? y bueno otro punto también muy importante que nos menciona es este tema de cómo la distribución y la incidencia se va a modificar en términos de parásitos y enfermedades que se van a van a estar presentes en la actividad ¿no? y cómo pues los apicultores tendrán que adoptar medidas para poder este para poder evitar digamos que esta producción pues en realidad se vea afectada por los temas de cambio climático ¿no? muchas gracias a todos quienes nos acompañan en la transmisión la verdad es que como siempre creo que es uno de los temas que que nos atraen tienen mucho interés ¿no? tenemos gente o participantes conectados de México ¿no? particularmente los estados de Tlaxcala Oaxaca Veracruz Puebla Hidalgo y bueno como siempre personas de Centroamérica que nos acompañan en esta ocasión tenemos participantes de Belice y de Venezuela ¿no? bueno vamos a pasar tenemos todavía tiempo para poder dar respuesta a algunas de las preguntas que nos presentan nuestros asistentes en el caso de Alejandro Magaña nos pregunta ¿cree que altera la atmósfera la gigantesca cantidad de CO2 que existe? o sea todo el CO2 que emitimos los seres humanos en ella pues definitivamente sí el CO2 que emitimos cuando respiramos también afecta es parte de no te puedo decir en qué proporción pero definitivamente sí lo que sí ahorita que hablan de la respiración se me acordó también del metano ¿no? que el metano la ganadería intensiva el metano que producen las vacas con los gases es un tiene mayor efecto que los vehículos o muy similar a los vehículos no me acuerdo de ese dato entonces sí todo cualquier actividad que produzca CO2 definitivamente va a determinar la atmósfera y va a afectar ahora en qué proporción no lo sé pero sí definitivamente sí muy bien Ricardo Rivera nos hace este planteamiento me preocupa que haya cambios para el desarrollo de la vegetación ¿se moverán las zonas y con esto el lugar de los apiarios? en particular en la cuestión de las inundaciones yo creo que ahí sí hay apicultores que sí han tomado estas medidas porque han tenido pues ver que la zona se les ha estado inundando sobre todo en los últimos años y en particular el 2020 fue una inundación muy grande en la zona de los chenes sí han tenido que mover o están pensando mover apiarios a otras zonas un poquito más elevadas o que drenen mejor ahora en cuestión de plantas ahí no sabría decirte lo que sí sé que sí existe la apicultura de transhumancia de que tú mueves tus colmenas a una cierta zona porque hay una floración en tal año y enseguida la mueves a otra zona porque la vegetación es diferente y hay otra floración mientras que en la otra es temporada de crisis eso sí ocurre y hay en zonas que es una actividad pues normal la transhumancia ok muy bien bueno el Silverio nos pide por favor si le podemos compartir de nuevo la bibliografía y particularmente queremos comentarles la presentación va a estar en formato descargable en nuestra en nuestro sitio tanto de Conafor como en la página el canal de YouTube del Semicef ¿no? y ahí lo van a poder consultar con mayor precisión ¿no? Magali Martínez Villanueva nos pregunta ¿cuál es el mayor bueno más bien de pregunta nuestro ponente ¿cuál es el mayor desafío que enfrenta la apicultura y de qué manera se encuentra afectando a la apicultura los monocultivos y el uso de pesticidas? el mayor desafío esta es una pregunta un poco difícil yo creo que los desafíos van en función de la zona donde se está donde se está ocurriendo la actividad apícola definitivamente el cambio climático es un desafío muy grande pero también existen otros desafíos como la falta de tecnificación el cambio de visión del productor tradicional que ya vea la actividad apícola por ejemplo en el contexto de la península normalmente el apicultor lo ve como una actividad terciaria este cambio de chip también es importante que ya lo empiecen a ver como una actividad que puede ser remunerada y que se dediquen ya como una actividad primaria la falta de tecnificación hay muchos programas el gobierno está invirtiendo mucho en cuestiones de capacitación el CONAFOR está incluso también capacitando ya en cuestiones de abejas nativas también no solo de apis melífera con las cuestiones de la transferencia de tecnología pero yo creo que el cambio de fenologías de las plantas es algo que sí debería ser muy importante y también la incidencia de las plagas que el productor por ejemplo una de las cuestiones que tiene la apicultura en la península yo hablo mucho de la península porque es el contexto que yo tengo no es de mala experiencia no tratan contra barroa por así decirlo no aplican nada para la barroa porque la abeja africanizada tiene hábitos químicos muy buenos y resiste esta enfermedad no tiene cierta tolerancia pero la realidad es que si aplicaran algo producirían todavía más entonces también es importante esta capacitación que los productores tengan acceso a la información que tengan las cooperativas también se me hace un reto importante que lograr que los productores trabajen en conjunto para obtener mejores precios un mercado más amplio o sea no es muy complicado que yo diga bueno mira este es el el reto más importante pero si hay hay muchos sobre mucha tela que cortar en ese aspecto y ya te mencioné algunos que yo considero que son los más importantes pero si que yo diga uno en particular ahora respecto a los intensivos pues lo que va a pasar es lo que ha pasado es cuando tienen apiarios cerca de esos cultivos porque los cultivos requieren de de aplicación de insecticidas y si no existe una coordinación entre la persona que tiene los cultivos y el apicultor pues va a pasar de que las abejas estén forrajeando en el momento que apliquen el insecticida o que el productor que está aplicando insecticida no sepa que cerca hay apiarios y por error contamine ese tipo de situaciones lo ideal es que haya que sería que haya comunicación entre ambas personas entre ambos productores que diga oye mira voy a fumigar porque necesito fumigar tengo una unidad de producción y ese día se tomen medidas como cerrar piqueras que digan bueno mira el piario está aquí no fumigue cerca ese tipo de cosas que tienen que ver con la comunicación pero lo que sí ha pasado sobre todo en Campeche es que se haya haya habido un poco de mala interacción entre entre productores que necesitan productores de pues de agrícolas con productores apícolas por cuestiones de que sí han llegado a verse afectados por la por la contaminación que puede ocasionar el hecho de la aplicación de plaguicidas muy bien Mariana Monroy nos pregunta en el caso de las meliponas las consecuencias y las reacciones de las colmeras serán similares bueno aquí todavía los datos son muy tenemos datos porque logramos sacar datos sobre meliponinos en particular en el efecto del estrés térmico no son datos publicados muy preliminarias pero no no es igual son más susceptibles en el sentido de que los meliponinos no tienen estrategias tan buenas para regular por eso cuando uno pone su meliponario normalmente tiene una casita de paja o sea un agil cabo un meliponario para protegerla porque no no termorregulan también es probable que sean más susceptibles a estos cambios de la temperatura es probable que sí muy bien y cuando sale cuando sale la población de la colmena para regular la temperatura también sale la reina o primero salen las obreras como es el comportamiento de las abejas sale toda la población incluida incluida la reina los los inmaduros huevos larvas pupas se quedan adentro porque no no pueden salir pero toda la población sale y se queda formada una barba en la piquera aquí vamos en la piquera en la entrada de la colmena muy bien selina tirado nos pregunta incluso si este fenómeno se repite constantemente puede causar la evasión de la colmena puede irse de plano la colmena olvide mencionar eso es igual un dato importante muy bien selina tirado nos pregunta bueno le pregunta tienen algunos estudios de cuánto han disminuido las abejas en alguna zona o cuánto ha disminuido la producción o incrementado la incidencia de enfermedades bueno ahí sí no tengo el dato preciso de hecho me parece que no hay artículos que te dicen cuáles son las posibles qué tanto puede afectar no por ejemplo se me ocurre de uno que está citado ahí que lo tienen ahí en la presentación de le conté las fajas que formulan hipótesis de lo que podría pasar pero no hay uno que te diga mira ya el cambio climático afectó de esa manera más bien todavía está como que en función de una hipótesis de qué es lo que podría pasar sin embargo sería cuestión de que yo me dedique a hacer una revisión más profunda a ver si ya hay un dato que específicamente diga el cambio climático afectó la distribución de tal manera de tal plaga pero tendría que hacer una revisión tema de investigación doctor ya también aquí salen esas oportunidades de identificar cuáles son las necesidades de información que se requieren bueno Elena le pregunta ¿cómo se puede acceder a la tecnificación? la tecnificación pues muchas veces suena complicado tecnificación dices piensas que va a ser algo muy complicado pero en realidad tecnificación es tan fácil como transferir esta cuestión de manejar el espacio de las cajas y hay un montón de programas de gobierno que se dedican a estar enviando la capacitación hacia el productor ¿no? y hoy por hoy lo que nos facilita mucho el acceso es las redes sociales el internet incluso la facilidad con la que se difunde la información o sea tecnificación no quiere decir que voy a crear un prototipo de algo sino puede ser incluso técnicas cambios o pequeñas cosas como aplicar la torta proteica que a veces es algo muy sencillo pero que el productor no está acostumbrado o no sabía que podía hacer no se ha hablado de productores tradicionales o el jarabe cómo prepararlo las proporciones ese tipo de cosas entonces y el INIFA por ejemplo siempre está abierto a recibir solicitudes ¿no? para impartir cursos de capacitación de sobre no sé buenas prácticas en la apicultura cría de reino ese tipo de cosas para que el productor tenga acceso a esta información y a la tecnificación como tal o por ejemplo ahorita pensando en abejas nativas recuerdo de nuevo este programa que hay de transferencia de tecnología por parte del CONAFOR que hay zonas en México donde por ejemplo en Yucatán hay más meliponicultura pero por ejemplo en Oaxaca que no hay tanto y hay una buena diversidad de abejas nativas entonces está llevando esa información y la tecnificación ¿en qué consiste? en que se manejen a través de cajas en un meliponario ¿cómo se maneja en caja? entonces una caja no es una tecnología que digas de tecnología astronáutica es una caja pero sí tiene su chiste por así decirlo que es donde influye la capacitación entonces sí hay muchos programas del gobierno que están incidiendo en esto y el INIFAB es parte de ello y CONAFOR también y siempre hay la posibilidad de que si se requiere un curso o algo pues se reciban solicitudes además de lo que les reitero el internet hoy por hoy hay mucho acceso a información información sí justamente Elena nos pregunta ¿habrá oportunidad de hacer vinculación con la CONAFOR para mejorar el manejo de las colmenas y creo que bueno lo refiere usted ahora no solamente con CONAFOR sino también a través del INIFAB creo que es posible sus datos están en la presentación para poder pues colaborar en este sentido tenemos otra otra pregunta que tiene que ver que dice así en cuestión de reforestación ¿se tienen identificadas qué especies de árboles son las de mayores beneficios para el ambiente y sobre todo que sean de beneficio para la apicultura en este caso floración nectarífera o floración polinífera sí hay de hecho si no me equivoco hay manuales hay un manual de en ese entonces era Zagarpa que te decía flora nectarífera y polinífera en la península yucatán por ejemplo pero estoy seguro que en cada región hay grupos de botánicos que si no han hecho esto bien sí se puede sí se puede hacer en este momento no tengo por ejemplo el dato de qué árboles podrían ser pero sí se requiere que se trabaje con especialistas sobre todo con botánicos que conozcan la fenología de las plantas y no te puede decir una planta que sea mejor para el medio ambiente siempre es mejor que sean nativas eso sí definitivamente lo que lo que se recomienda es que se incremente pues la diversidad con fenologías con fenologías para que tratando de que durante el año siempre haya una floración disponible al menos por así decirlo para que gastes menos en alimentación suplementaria y las abejas se mantengan fuertes y no pase esto que cuando solo tienes una especie dominante si no se cumplen con los parámetros para floración pues no produzcas nada pero sí hay la literatura no la tengo que a mano al menos para la península estoy seguro que sí la hay Muy bien pues también relacionado con el tema de cambio climático y vegetación Carlos López nos plantea se aborda el vínculo directo de la agricultura con los bosques en los foros de cambio climático en Naciones Unidas en general pero no se ha mercatilizado como los bonos de carbono es decir si hay una relación de la apicultura con los bosques en los foros de cambio climático sin embargo esto no ha sido vinculado quizás al mecanismo de bonos de carbono Ok no mira aquí en ese tema si no no lo domino muy bien en cuanto a la parte de los bonos de carbono no te puedo contestar porque estaría divagando y mis disculpas la verdad Muy bien bueno y finalmente tenemos una pregunta que es de Valentín Cifuentes que nos dice quisiera saber cuál es la estrategia que se propone para las abejas que se instalan en la ciudad ¿no? ¿cuál es el método de control? que el método de control de los bomberos en general siempre es matar grandes enjambres ¿no? o sea abejas que se establecen en áreas urbanas y que prácticamente ante el temor de un ataque entiendo pues hay métodos de combate que son implementados por las unidades de bomberos que prácticamente es quitarlas ¿no? entonces ¿cuál es cuál es su opinión que cuál es el manejo que se debería dar a las abejas en áreas urbanas? mi opinión a lo mejor no es la más popular pero siempre hay que pensar en el bienestar de la gente es la adecuada llamar a los bomberos es verdad el enfoque que tienen pues es matarlas pero es lo más seguro para la gente que está alrededor para evitar un ataque esto pasa sobre todo de nuevo hago mucho énfasis en la península porque es lo típico acá ¿no? sobre todo las abejas africanizadas que tienden a ser más enjambres y aparte de emigrar hay temporadas que dentro de la ciudad será muy constante ahora otra cosa que hacen muchas veces es de que contactan a un productor y si el productor tiene la disponibilidad o no está muy lejos de la ciudad llega y captura el enjambre y es un beneficio incluso para el productor porque esta colmena luego la puede llevar a su unidad y la convierte en una colmena productiva ¿no? pero mi punto de vista pensando en el bienestar de la gente es que se abran los bomberos es lamentable pero pues en realidad estamos hablando de la abeja africanizada no es una especie en extinción por así decirlo es una especie que constantemente está ahí y lo adecuado es que si se habla de bomberos ahora si tú tienes disponibilidad o conoces un productor o un apicultor de confianza que sea capaz de hacerlo de mover con seguridad el enjambre pues ya a criterio de cada biquem pero yo pienso que lo adecuado es llamar a los bomberos pero hasta donde sea no hay un protocolo específico como para conservar a las colmenas ¿no? como que los bomberos ya tengan un entrenamiento especial como para bajarlo y desplazarlo ¿no? los bomberos van a llegar y lo van a matar ¿no? sí normalmente le echan fab y termina muriendo pero yo pienso mi punto de vista particular que no todos lo pueden compartir pero yo les reitero yo pensando en la seguridad y la eficiencia es el de llamar a los bomberos muy bien pues muchas gracias doctor como le repito una información pues no solamente con un trasfondo científico sino de mucha relevancia para la vida productiva cotidiana en el sector rural ¿no? la apicultura es una actividad que tiene que tiene énfasis para para muchos productores no como como bien nos refieren no es la principal ¿no? pero es una parte complementaria y pues de mi parte muchas gracias por toda la información que nos comparte ha sido un gusto poder colaborar en estos webinars con ustedes y pues sin más me resta que transferir el uso de la palabra a mi compañera Eli para proceder al cierre gracias muchas gracias a la maestra Bárbara Baltazar ella es la gerenta en desarrollo forestal comunitario y también agradecemos al doctor Rubén Medina que nos haya acompañado el día de hoy al ingeniero Abel Juárez que también estuvo aquí con nosotros acompañándonos y escuchando la ponencia les agradecemos a todos que nos hayan acompañado el día de hoy les recordamos que la presentación la pueden descargar en la liga que se encuentra en esta publicación y siempre vamos a estar leyendo sus comentarios si hubo alguna pregunta que llegara después y no la hayamos podido pasar les pedimos que nos dejen su correo electrónico para poderla compartir al ponente y nos la puedan contestar se las haremos llegar posteriormente les agradecemos a todos su presencia los invitamos a que estén al pendiente de las actividades que estaremos llevando a cabo en la Comisión Nacional Forestal y también en el marco de las jornadas rumbo al Festival del Agua y del Bosque que también les estaremos informando en próxima semana les deseamos un excelente día y muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy buenas tardes